Vamos a ver las mejoras en la visualización 3D de las imágenes vectoriales. En este plano que tenemos aquí vemos que en esta parte hemos incluido algunas imágenes y si incluimos una visualización 3D, podemos sincronizar para que cuando cambiamos aquí o cambiamos aquí, ir modificando, vemos que los polígonos, las imágenes son opacas y nos dificultan de alguna manera tener una visión mejor, en este caso es más sencillo, pero si hubiera más edificios, pues hay que andar rotando, hay que ir moviéndolo para mejorar la visualización que tenemos de los edificios. Ahora mismo la opción que se ha incluido es, podemos ir a estas imágenes, vamos a ir a las opciones y nos vamos a ir a aplicar estilos. Vamos a usar el mismo estilo para todos los casos y vemos que no tenemos aplicado el relleno, tenemos los bordes sólidos, etc. Hemos aplicado el estilo por defecto. Vamos a hacer algunos cambios, por ejemplo, aquí en color vamos a decirle que queremos que tenga un color, un relleno sólido de color, vamos a, por ejemplo, poner este mismo, de acuerdo, en los bordes podemos también modificarlo, ahora mismo lo tenemos como sólido, pero podemos decirle que, bueno, puntos, etc., o directamente podemos eliminar los bordes o dejarlos como queramos. La parte fundamental en este momento es que podemos aplicar transparencia a las formas, si, por ejemplo, lo dejamos por aquí y aplicamos ese estilo a nuestras formas. Ahora tenemos una visión, en 3D, también en 2D, por supuesto, pero, sobre todo en 3D, tenemos una visión que es más sencilla para permitirnos ver el efecto del, en este caso, los edificios, ¿de acuerdo?, porque nos permite ver a través de las formas que hemos estado colocando. Por ejemplo, si nos parece que lo hemos estado muy diluido, pues sí, podemos volver a las opciones, y aquí en la pantalla, las opciones vectoriales, aquí en la parte de los estilos, pues es decir, por ejemplo, si quiero que me pinte un borde sólido, aunque, por ejemplo, le vamos a poner un color más ligero, ¿vale?, y así irlo, ¿de acuerdo?, irlo ajustando para que tengamos, bueno, el tipo de visualización que nos parece más cómodo para entender cómo afecta nuestras formas dentro del plano en el que estamos. ¡Gracias!